¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día, ¿cómo están? Gente de Televisión Abierta. Yo soy Ariel y los llamé a ustedes porque quería mandarle un saludo a María Laura, que cumplimos seis meses. Te quería mandar este saludo, María Laura, porque la verdad estoy muy enamorado de vos y quería proponerte casamiento. Ya ves... Hola, gorda. ¿Qué haces, bien? ¿Estás en el trabajo? Nada, llamame un minutito para molestarte. Es de cosa, nada. Que tengo una sorpresa para darte. Te grabé un saludito, ¿viste? Por la tele, por Televisión Abierta. Te grabé un saludito por los seis meses, vida. Pero no se me ocurría otra cosa. No, ¿cómo te voy a estar jodiendo? Te estoy hablando en serio. Te grabé un saludito por los seis meses, vida. No se me ocurría nada original. ¿Qué querés que haga? Pero no... ¿No te nombré? Dije María Laura, nada más. No dije más nada. ¿Qué problema hay?